Regalo. ¡Qué día tan feliz! Se disipó la niebla temprano. Yo trabajaba en el jardín. Los colibríes se detenían sobre las madreselvas. No había nada en la tierra que deseara tener. No conocía a nadie que valiera la pena envidiar. Olvidé todo el mal acontecido. No me avergonzaba pensar que era el que ahora soy. En el cuerpo no sentía ningún dolor. Al incorporarme, vi el mar azul y unas velas. Berkeley, 1971.